La población de origen mexicanos son 40 millones. Ahora que hablé con el presidente Biden, confirmó, ya me lo había dicho. Cuando vino, que nos encontramos en enero, bajando al avión, lo acompañé a su hotel y en el coche íbamos platicando, y entre otras cosas, me dijo, es que tenemos que estar juntos porque cada vez hay más mexicanos e hispanos en Estados Unidos. Y él me dio un dato, me dijo, en ese entonces, de cada 100 estudiantes, de primaria en Estados Unidos, 24 son hispanos, hablan castellano. Y ahora, ya no me dijo 24, me dijo 25. ¿Así fue, no, Rosa Isabel? 25, 25 hispanos nos dijo el presidente, ¿no? De cada 100. Usted también estaba, usted es, el 26, la almirante también que nos acompañó. Entonces, los hispanos no van a votar por los que persiguen a migrantes. Entonces, yo tengo confianza de que se logre un acuerdo, un plan. Y agradecerle mucho a la gente de Oaxaca, sobre todo del Istmo, porque han actuado con mucha solidaridad, con buenos sentimientos. Porque hay veces que se llenan los pueblos del Istmo, de migrantes. Y aún así, son conscientes y no los rechazan. Porque, pues, son hermanos, son seres humanos. Que andan buscándose la vida. Entonces, hay que ver cómo resolvemos el problema de fondo. Y en eso estamos, básicamente. Señor presidente, bienvenido a Oaxaca. Gracias por estar con nosotras. Gobernador, funcionario del gobierno federal. Señor presidente, el día de hoy anunció usted, bueno, ya desde ayer está usted por acá, una...